En Tiena de Duque de nuevo en mayo por JVision, nuevos shows como Fanboy y Chum Chum, Ben 10, Randy Cunningham, Jazz Total y el Super Show de las Cremas Desodorantes, nuevos episodios de Numb Shocks, Animales en Calzones, Doug, Pablo el Previsor del Futuro, Rugrats Crecidos, La Ley de Milo Murphy, Hora de Aventura, Amphibia y Escuela Wayside, Regresos como Robot Boy, Retiraciones de Isla de Mutantes, Maggie una mosca con una, el campamento del aslo, y Camp Crash, Especiales como Refrigerator y Tía de la Mamá y Magisimo, solo por JVision. Buenas, super, nuevos votos para hoy día porque te presentamos POTRES, Todos para hoy día son, Ben 10 y Don Chum, que tienes que votar por la tabla de comunidad votando por 10, 10 o no, Buen día, Gwen of Fungus al 1457, Eprendido, ya está votando, voto, mañana, se le puede, JVision. ¡Nos vemos! Los que somos Movistar, disfrutamos como niños, renovando nuestro Samsung, cada 12 meses con Movistar One. ¡Pero qué pasó a mí! ¡Nos vemos un pequeño problema! ¡Sí! Hoy comenzamos a quitar el acceso a la lima También estamos eliminando la chimenea de dos caras que le quitan la visualización Mira los tuyos todos los días Que nosotros seguiremos cuidando tu bolsillo Ahorra con estos precios Pacta de la gente liquidaría el presbord 20.990 pesos cada uno Pañales superprimente 12.990 pesos cada uno Con todo medio pago Con todo Si se Nuevos shows como El show del fútbol Yin Yangyo Mi compañero de clase es un mono y mis mejores amigos Nuevo episodio El show de Shushibaby El show de Animax M3 y la serie El maxi show de las cremas de llorante Y el anime de Shushibaby contigo Repeticiones de Isla de Mutantes El campamento del aslo Cat Scratch Y el edificio Wayne Especiales como Cumpleaños Javier Flecha Refrigerador Día de la Claudia Y Halloweenando Todo el mes de octubre Solo por Javiato TV Ni a nada en Shushibaby contigo Eh Ya voy Ahí me caí ¿Por qué? ¿Tu serie? Porque siempre le digo Shushibaby contigo Mañana a las 12 horas Solo por buscarte la emisión Solo por buscarte la emisión Damos Booster Jet La nueva y exclusiva tecnología de Suzuki Que entrega mayor potencia Con menor consumo de combustible Gracias a su motor turbo de inyección directa Con Booster Jet Haz rendir tus emociones Descubre más en suzuki.cl Suzuki Way of Life No me gusta No me gusta Es que solo me da Shalota lo grave Para yo Te que Pablo Pablo te invitate Posoto Y no Se cayó Oh Tairón Se cayó ¿Por qué se cayó Tairón? Porque no te va No me gusta Hoy a las 18 horas solo por Daewoo Televisión